¿Qué es el mercado laboral? Tenemos un mercado laboral, desgraciadamente, con un número de desempleados, según la EPA, de más de 800.000 personas en Andalucía. Hay colectivos que están en una situación bastante más grave que otros, que es, por ejemplo, el colectivo de mayores de 45, de mayores de 55, o los parados de muy larga duración. En Andalucía tenemos ya parados de larga duración más de 400.000 personas y, por lo tanto, hay colectivos muy específicos, el colectivo de mujeres, colectivos jóvenes. En Andalucía está cerca del 43% el desempleo juvenil. Por lo tanto, hay colectivos que han sufrido y que están sufriendo de una manera más dura, por decirlo de alguna forma, la situación del desempleo. Y, por lo tanto, no existe esa igualdad de oportunidades al acceso del empleo y, por lo tanto, las políticas que hablábamos antes, esas políticas públicas, deben ir dirigidas a romper con esa discriminación o con esa situación de agravio que tienen estos colectivos para intentar mejorar, lógicamente, y equiparar las condiciones para todos ellos.